¡Epa! No sé, no sé cuál es el sueño que tienes en este momento, pero tengo la certeza de que ese sueño que tienes en tu mente lo vas a hacer realidad. Sin embargo, escucho, leo, observo y lo siento los mensajes que me escriben muchas personas y me dicen, Edgar, yo tuve ya muchos intentos, he arriesgado, he dado de mi parte, he cambiado, he dejado todo. No sé, no sé si era suficiente o tal vez diste de tu parte, pero pasaron muchas cosas. Quiero decirte en este momento, no importa lo que haya pasado, pero ahora quiero que respires, inhales oxígeno y te impulses, tomando en cuenta todas esas experiencias, todos esos aprendizajes que tuviste hasta este momento. Te pregunto, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿O cuáles son tus motivos? ¿O quiénes son tus por qué? Porque es indispensable tener los motivos, aquellos que son justificaciones como tu familia, tus sueños. ¡Hazlo por ellos! Seguramente un día dijiste, voy a sacar adelante a mi familia. Seguramente un día dijiste, ¿sabes qué? Papá, mamá, esposa, hijos, voy a salir adelante por ustedes. ¿Y ahora qué estás haciendo? Quiero decirte en este momento que tú naciste para triunfar. El hecho de que hayas tenido fracasos, errores, eso no implica para nada de que tú no vas a triunfar. Eso implica que estás más cerca de alcanzar, de abrazar tus sueños. Levántate ahora que es tiempo, que es tiempo de conquistar tus sueños. Finalmente apreciado, quiero decirte, tú, tú no naciste para deprimirte. Tú no naciste para vivir en la mediocridad, para ser un pesimista. Tú naciste para ayudar a los pesimistas, a los deprimidos, a los conformistas. Si en el pasado tú fuiste todo esto y mucho más, ¿qué importa? Ya fue el pasado. Ahora es el turno de que hagas realidad tus sueños y empieces a impactar a miles y miles de personas, pero sobre todo a ti y a tu familia. ¡Sí se puede!